Hola, hola, mi nombre es Valentina Rodríguez y en el video de hoy les traigo mi rutina de maquillaje como actualizada porque me encanta mucho cambiar las maneras en que me maquillo y como que cambia un poquito las cosas de cuando les era primera vez, cuando inicié el canal y todo eso y también como que les contesto una duda que tenían por ahí, entonces pues sí y confirmanos, es el maquillaje que me hago todos los días, es el maquillaje que uso para grabar y para ocasiones más especiales entonces pues si quieren ver este maquillaje, sí cambian bueno, vamos a empezar, yo solo que tengo cara de puro muertito y todo eso es que mi familia, como que mi mamá y yo tenemos como la tonelada de la cara como verdosa, no sé por qué tenemos como la tonelada como amarilla pero tenemos como cara de enferma a cada rato ya empecé aplicando la cremita y el bloqueador de cada día entonces vamos a empezar, perdónenme si miro como en la pantalla porque se hace como mi espejo entonces voy a usar mi BB Cream que es la Dream Fresh BB de Maybelline yo la uso en el color medium, en el medio, porque no es tan oscura ni tan blanca, entonces pues sí voy a empezar a hacer puntitos por toda mi cara quería contestar una pregunta que me estaban haciendo mucho por mis redes sociales pero a mí me gustaría contestar esta pregunta, esa preguntita que si terminé con mi novio y si terminamos pero no terminamos mal, me explico, terminamos bien pero seguimos siendo mejores amigos y pues sí, es como lo bueno, como que no nos peleamos tan feo yo te quería contestarles esa duda que ustedes me tenían muchas gracias como, vale, pero qué pasó porque dieron que estuve subiendo unas fotos a Instagram y todos esos días Snapchat y decían como, vale, qué pasó y yo, ah, terminé con mi novio pero pues terminamos bien, no terminamos mal yo no terminé, ay, pues sí, como que somos muy amigos entonces como que la relación no reno a la amistad, eso es lo que me gusta bueno, la BB Cream ya me empareció un poquito más el tono de piel y ahora voy a corregir mis ojerotas que son enormes y para corregir mis ojerotas voy a usar este corrector de Red Blanc que es el Red Blanc for All Ready voy a corregir mis ojerotas de dos formas o sea, lo voy a corregir como de la forma que yo, yo lo hago como usualmente entonces pues sí apenas voy a tapar como la parte más oscura que es acá no me gusta difundir con mi dedo porque este corrector es un poquito pesadito entonces pues a ver, es como, vale, porque usas corrector es pesado es porque mis ojerotas son muy pronunciadas es como lo único que me las tapa a tapar porque no me la alcanza a tapar completamente y luego con mi dedo porque como el dedo ayuda a derretir un poquito más el producto entonces pues sí ahora con esta BB Cream que es otra BB Cream que es la Light Medium o sea, un tono más claro que mi tono de piel la voy a usar para hacer un triángulo y iluminar esta parte de mi cara y también para iluminar como mis ojeras y todo eso y este no es el maquillaje que uso todos los días este es como el maquillaje que uso como cuando voy a salir o cuando voy a grabar y todo eso y ahora con esta esponjita sé que está súper sucia no la he lavado pero la tengo que lavar voy a empezar a difuminar esto hacia arriba para iluminar ven como se ilumina ahí como y así ya están ya corregí mis ojeras mis ojerotas ahora voy a usar unos polvos más claros que los polvos que uso en la cara voy a usar los polvos de Ana María y dirán como vale si eran más claros que el tono de tu piel porque los usabas antes es porque cuando fui a Ecuador obviamente me bronceé y todo eso y pues cambió mi tono de piel y pues ahora los de Ana María me quedan claros, 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 claros y se me rompió o sea toquecitos para hacer llegar muy bien el corrector y así queda ahora voy a usar polvos de Almay y esos sí son de mi tono de piel entonces pues sí lo voy a aplicar con mi brochita de Urban Beauty United como que ya ven la diferencia en mi piel ya se ve más homogénea más como lo tengo en los videos ahora voy a hacer la parte más estresante del maquillaje o todo eso esto sí lo hago todos los días porque no sé sin esto me siento como completamente fea sin esto en la cara que son mis cejas y mucha gente me pregunta como que hago para rellenarlas uso un delineador líquido en color cafecito no creo que negro o sea negro no y unas sombras estas sombras están perfectas para rellenar cejas porque vienen dos colores entonces pues sí son perfectas para rellenar las cejitas primero limpio el pincelito del delineador para que no me queden excesos así que es súper marcado me gusta que quede como difuminadito pero definido y también hago la colita con el delineador lo que me gusta hacer es que esta ceja está menos poblada que esta o sea esta es más ancha pero menos poblada acá está bien formadita y esta está menos poblada lo que no me gusta al hacerme las cejas como que esta me queda hermosa y esta me queda como pero bueno mira con una brochita angulada se me perdió el palito voy a tomar el color más oscurito y voy a empezar a rellenar toda la ceja excepto la puntica antes yo me llenaba las cejas con el lápiz de cejas pero lo malo es que queda súper marcado con el lápiz de cejas no queda tan natural entonces pues no me gustaba tanto entonces pues decidí empezar a hacerme loco con sombras y les juro que me encantó como me quedan y ahora con el color más clarito voy a pintar la partecita que de acá que me falta y difumino un poquecito la parte de acá porque no me gusta que quede tan marcado y así quedaban que hasta queda como mejor que esta y la selló con el brow drama de Maybelline en el color deep brown que apenas para que el color se quede ahí ahora voy a hacerme mis ojitos pero cuando voy a empezar a hacerme mis ojos me echo un poquito de chapstick entonces pues sí para humectar los labios un poquito entonces pues ahora voy a empezar a encrispar mis pestañas y de máscara yo sé que ya se había mostrado la Lash Sensational pero se me acabó entonces voy a usar esta que es la que yo les use como al principio de mi canal que es el The Colossal Gold Stream Volume y es la waterproof entonces pues sí eso no lo mismo más porque la mía se me acabó entonces pues sí quiero acercarme bien a la cámara para que vean esto entonces pues así abajo para llenarla de máscara y luego sin coger más hacia arriba y ahora acá adentro y afuera así queda y ahora las pestañas de abajo a gente que no le gusta a gente que sí a mí me encantan hacerme las pestañas de abajo entonces pues sí sino que por ejemplo me gusta como esta puntita porque siento que no sé se ve hermoso y así queda espero que vean la diferencia entre este ojo y este ojo y como que la máscara pues tener como las pestañas así largas como que suaviza un poquito la mirada de la ceja entonces pues sí ahora vamos con el siguiente ojito y así queda las pestañas ven que como que cambia muchísimo ya el look y todo eso y siguiendo con el tema de los ojos bueno mirad mi lagrimal con esta sombra de covergirl y en serio es como la mejor cosa de la vida ya la tengo hace mucho tiempo pero me encanta muchas personas me dicen como que te echaste mucho yo como es intencional porque me encanta que sea tan iluminado acá muy pegadito pero tengan cuidado de picarse un ojo y entonces tengo como hacerla así como si queda mucho polvo se te va a meter al ojo entonces pues sí y así está y ahora muchísimo el ojo muchísimo la mirada entonces pues por eso me encanta tanto perdón si se escuchan platos que están en la cocina y ya así quedan mis ojos totalmente iluminados yo todavía no me pongo rubor no sé por qué ya no me gusta tanto ahora la última parte son los labios y voy a usar mi labial favorito en el momento que es este de Red Lawn que se llama Macaroon en el número 96 y es como creo que se los mostré en un video si no puedes perdonar es un color hermoso es como se ve como café pero es como no sé divino ese color me encanta entonces pues lo uso aquí divino mis labios con esto y ahora hasta un quesito también en la parte de acá divino los bordes y ya ahora para hacer que mis labios sean más grandes a mí me encantan mis labios pero me encanta que sean muy grandes más grandes de lo que ya son entonces pues me gustó este brillito también de Maybelline que es clarito lo pongo en la mitad de mis labios y así y ahora pongo este Baby Lips que es el Baby Lips de Peach Kiss que es el de Durazno y lo pongo encima este fue todo el maquillaje que uso para verme más presentable para los videos para ocasiones un poquito más especiales y todo eso y ya fue si les gustó me gustó cada vez les agradecería muchísimo también suscríbanse todo lo que querías hacer es en la parte de abajo y ya los quiero mucho y nos vemos en la próxima bye Carlos ya ya corre oiga hay bailes estaba bailando con la cáncer les pido les pido les pido